Presenta este espacio, Estudio Jurídico Guerrero. Consultas al WhatsApp 224-144-2001. Por turnos en la ciudad de Tandil, 442-6960. ¿Cómo estás? Hola. Muy bien. ¿Bien ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno. Me conecté a través del teléfono, porque no sé por qué se quedó, me quedé como sin imagen. Muy raro, pero bueno, ya estamos. Bueno, ya estamos conectadas, al igual que toda la gente que va dejando muchas preguntas que quieren saber, consultarte y a ver, María Victoria. A ver, nos preguntaban aquí si hay novedades respecto a la moratoria, María Victoria. Bueno, supongo que se refieren a la promesa de moratoria que hubo el año pasado, que vieron que charlamos en algún momento, en donde, bueno, se planteaba, sabiendo que la moratoria actual que tenemos, la más conocida, digamos, las de las mujeres, vamos a llamar a ti para que la gente nos entienda, tiene dificultades para las personas que no tienen aportes. La idea del gobierno era justamente sacar nuevas leyes de moratoria para extender el plazo hasta el 2003, hasta diciembre del 2003, hasta la actualidad. Entonces, todas las mujeres podrían ingresar, ¿no? Aunque no tengan ningún tipo de aporte. Sí. Pero todavía no hay nada y es más, eso quedó como muy silenciado, o sea, no creo que salga, sinceramente. Pero bueno, es mi opinión, ¿no? Porque ya, a ver, vamos a decir que el sistema jubilatorio ya de por sí está colapsado, no alcanza lo que se junta de dinero para pagar tantas pensiones y jubilaciones, y bueno, no sé, está complicado el tema. Claro. Otro de los interrogantes que también tienen aquí algunos de nuestros oyentes hablan qué pasa con el tema de la supervivencia, de la fe de vida. ¿Qué va a pasar con este trámite específicamente? Bueno, ahora, durante todo el año pasado estuvo suspendido, a raíz de la obvia situación que tuvimos, ¿no? ¿Qué va a pasar? No sé. Todavía futurología no hago, pero bueno. Sí les puedo decir que este trámite se hace cada tres meses, pero las personas que tienen, por ejemplo, tarjeta de débito, que utilizan su tarjeta de débito para compras, no necesitan hacerlo. Eso es una buena opción y creo que la mayoría de los jubilados ya lo saben. En algún momento algún banco quiso imponer, digamos, que se hiciera la supervivencia más seguido, y bueno, era una idea solamente de los bancos, pero la realidad es que la supervivencia siempre se hizo cada tres meses. Claro. Y si no, bueno, esta recomendación con una tarjeta de débito, de crédito, de cualquier banco, van, compran... La tarjeta de débito de jubilados. Ah, de jubilados. Claro, porque ellos cuando se jubilan le dan una tarjeta de débito a los jubilados. Y ellos pueden hacer compras con esa tarjeta y el hecho de, claro, se supone que estando, la persona utiliza la tarjeta, está vivo. Entonces, bueno, no tienen que acreditar, digamos, el tema de la supervivencia. Claro. Bueno, igual es inentendible en esta época de la tecnología donde todos los datos se cruzan, tener que hacer una supervivencia parece como irrisorio. A ver, si está el acta de defunción, se carga en el sistema de registro civil, se cruza con la ANSES, la verdad... Sobre eso, para hacer esa acotación, que ANSES registra, te diría, casi automáticamente los fallecimientos. Porque es así, os diría que en menos de dos días ya tienen registrado el fallecimiento de alguien. O sea que no, no tiene mucho sentido. Son resabios que quedan, creo que... Claro, pero resabios... Que van a quedar en la revista. Claro, resabios engorrosos para la gente que tiene que ir a hacerlo. Que tiene que ir a hacerlo si tiene algún tipo de impedimento para realizarlo y tiene que, bueno, procurar un poder, ¿no? Para que alguien realice el trámite. ¿Eso también se hace de manera ágil o demora como todo? Sí, para poder... Se pueden extender poderes justamente de socias en ANSES, tanto para percibir los saberes como para realizar trámites. Se le pueden... Sí, se pueden otorgar poderes a familiares, bueno, apoderados. Eso se puede hacer, sí. La próxima que hablemos con alguien importante se lo vamos a sugerir, porque siempre nos olvidamos. Y se ve que quienes están en estos cargos también se olvidan. Sí, falta por ahí sentido común. No quiero cargar las tintas contra nadie, pero para agilizar todo esto... Claro. Para la doctora... Ojalá fuera lo único, chica. Sí, bueno, vamos haciendo una nota, Victoria. Para la doctora, dice, ¿pueden sacarte un porcentaje de jubilación y dejarte solo cobrando la mínima? Se pregunta. Bueno, el porcentaje máximo que tienen autorizado para descontar, digamos ANSES, y ahora les voy a decir en qué caso se da, es el 20%. Eso es lo máximo que te pueden descontar de la jubilación. Y es para casos, por ejemplo, de cargos deudores, que tenga la persona con el organismo, o también puede ser que a alguien le traben un embargo, ¿no es cierto?, por un tema judicial, y bueno. Claro. Y ahí, pero es hasta el 20%, nada más. Más del 20% no está permitido descontar. Claro. El 20% o el 30% cuando es crédito, ¿20% cuando es jubilación? Yo estoy hablando de un beneficio previsional. Un beneficio. Para las jubilaciones, si te descuentan, es hasta un 20%. Sí, hasta un 20%. Perfecto. El que tiene dos cuentas, consultan acá, ¿cómo hace para hacer la fe de vida? No sé, ¿dos cuentas? ¿Dos cuentas? No sé. No entiendo. No, nosotros tampoco. No. No puedo responder. Mi mamá, dice otro mensaje, tiene 88 años y no hace mandados, no sale. ¿Cómo hace para hacer la supervivencia? Nos dice Silvia. Claro, todo un tema. Bueno, sé que nosotros habitualmente no hacemos esos trámites en el estudio, pero sé que a través de la página de ANSES la puede hacer. Tendría que ingresar a www.anses.gov.ar con la clave de seguridad social de la mamá, que eso lo puede hacer también a través de la página ANSES. Cualquier cosa ahora les busco en mi WhatsApp y si necesita yo se la puedo hacer. Y bueno, y con la clave de seguridad social puede ingresar a la página y ahí yo sé que hay un espacio que es para eso. Ay, por favor, llamámelo a ANSES, que saquen esto de la supervivencia, porque es... Viste que tenés que tener tiempo para todo, para entrar en la página, para sacar el turno, para carga. Que te respondan también. Claro. Además, sobre todo, por ahí, bueno, estamos aprendiendo, ¿no? Todo eso y nada, la gente no estaba tan familiarizada, sobre todo la gente más grande, a todo el tema de la tecnología, ¿no? La verdad que es muy sencillo hacer la clave, pero bueno, entiendo que por ahí cuesta, por eso ofrezco, como tanto hice en la pandemia, de este tipo de ayudas, digamos. Y bueno, le ofrezco también cualquier cosa, le pasamos mi WhatsApp. Bien, aquí nos dicen, soy una mujer de 60 años, tengo pocos años de aporte, ¿me puedo jubilar? Bueno, nuevamente habría que ver en qué lugar los tiene los aportes, ¿no? En estos años de aporte, en qué periodo de tiempo, ¿sí? Tendríamos que ver si esos años de aporte los tiene con posterioridad el 12 del 2003, con lo cual, bueno, si cumpliera con los extremos de la ley, tenemos que tener en cuenta, esto siempre lo digo, pero bueno, está bueno porque se ve que la gente siempre está como muy interesada con esto, como obviamente, ¿no? Claro. La ley, la moratoria incluye periodos hasta el 12 del 2003, con lo cual una persona de hoy 60 años, una mujer de hoy 60 años, llega a cubrir 25 años de servicios, con lo cual, bueno, le van a quedar 5 años por fuera. Si esos 5 años los tiene aportados de algún modo con posterioridad al 12 del 2003, les va a llegar perfecto. Si son anteriores, le van a estar faltando. Bien. También hay que tener en cuenta, vuelvo a aclarar, por ejemplo, para las personas de servicio doméstico que en su momento no les hicieron los aportes, podrían hacerlos ahora todos juntos y eso también les podría servir para juzgarse. Bien, bien. Te digo porque hay un montón, tenemos un montón de casos así. Claro. Acá nos consultan, ¿puedo jubilarme como ama de casa sin haber hecho aportes nunca? Sí, es el mismo caso, esto de ama de casa, bueno, fue como más o menos como lo promocionaron, ¿no? Porque es el típico ejemplo de la mujer que trabajó toda la vida y nunca le hicieron aportes. Entonces, nada, se habló de ama de casa, pero la realidad es que técnicamente no existe una jubilación del ama de casa. Es esta jubilación que yo les digo, o sea, la posibilidad de incluir en moratoria hasta el 2003 y bueno, con posterioridad ya habrá que ver, ¿no?, si la persona hizo algún aporte después es porque, te vuelvo a repetir, si tiene los 60 años justos, no va a llegar a los 30 años de aportes. Bien. Acá nos dicen, ¿sigue la jubilación universal? ¿Sigue en vigencia la jubilación universal? ¿Jubilación universal? ¿Cómo...? No sé a qué se refiere. ¿Te acordás que en un momento estuvo el proyecto de, como la asignación universal, que haya una jubilación universal? Supongo que debe ser eso. Bueno. ¿Cómo es la pregunta, Ceci? Si continúa en vigencia la jubilación universal. Bueno, nunca existió una jubilación universal, o sea, con esa terminología nunca existió. No sé si se refiere a, te digo qué cosas tiene la palabra universal, asignación universal por hijo o la prestación básica universal, que es una de las prestaciones que componen lo que sería la jubilación ordinaria. Pero bueno, también tiendo a pensar que me está hablando de, no sé, lo relaciono, por ejemplo, con esta prestación del adulto mayor que hay, que viene a tener una característica de universalidad, porque es para cualquier persona que tenga los 65 años. Y bueno, ese beneficio existe, se llama prestación universal del, prestación del adulto mayor, no, no es universal. Y eso sí existe, es para todas las personas que tengan 65 años, que no tengan aportes, se las otorgan, con algunas condiciones, ¿no? Sí, eso, eso nos está consultando justamente. Ah, perfecto. Sí, existe. Sí, existe. No tiene que cobrar ningún otro beneficio, tiene que tener 65 años de edad y le pagan el 80% de lo que es una jubilación mínima hoy. Perfecto. Bien, bien. ¿Alguna noticia, Victoria, en relación a cambios en jubilación, en pensiones, a bonos que reciban los jubilados? ¿Algo que hoy sea noticia en esta materia? Lamentablemente las noticias en esta materia no son muy alentadoras, no hubo ningún cambio, pero bueno, sabemos, ¿no es cierto?, todos los que están pasando nuestros jubilados, todo, bueno, que va de la mano, ¿no?, con la, bueno, con todo el tema inflacionario, una jubilación mínima de 20.000 pesos, subió muy poco con esta nueva ley de movilidad, bueno. Bueno, no tengo demasiadas buenas novedades para darles. Lo que sí me gustaría, si tengo un ratito más, es expresar algo que viñí, con lo cual me quedé muy preocupada, ¿no? A ver. Ahí en la ciudad de Tandil, fui a acompañar a un cliente mío que tenía que percibir un reajuste de su jubilación, en un juicio ganado hace mucho tiempo, finalmente llegó el momento de cobrar, contento el señor, ya, pobre, este, habiendo pasado algunos avatares hasta el momento, y cuando fuimos a, cuando el señor fue a cobrar el reajuste, resulta que no se lo querían pagar. ¿Cómo? No le querían dar el dinero en efectivo. Eso era dónde, en qué lugar. Banco Nación de, voy a decir, Banco Nación de Tandil. ¿Y con qué argumento no le querían dar el dinero? En realidad, el argumento fue, y hay otra cosa que me preocupó más, que ahora se los voy a decir, el argumento fue que, con todo este tema de la pandemia, ellos estaban optando por utilizar los medios electrónicos, o sea, no le querían dar en mano el dinero. Bueno, yo llegué ahí un poquito más tarde, la persona me dijo, qué raro que te dejaron pasar porque no dejan pasar los abogados, otro tema que me resultó... Raro también. Por prendente, bueno, yo obviamente le dije, le expresé mi preocupación por todo esto, ¿no? Porque digo, ¿por qué no le pueden dar el dinero en mano? No, 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 que obviamente como buena abogada le dije, ¿me podés mostrar la normativa que a vos te impide pagar el señor en mano por caja? Nosotros habíamos sacado el turno como marca la normativa actual, porque vieron que a los bancos tenemos que ir con turno, el señor había sacado el turno, el señor está en silla de ruedas. Bueno, finalmente logré que cobrara, pero la verdad me quedé muy preocupada con eso. Y la verdad que sí, porque si el señor iba solo o con un familiar que lo acompañara, años esperando, fíjate vos lo que es, ¿no? Años esperando tener que hacer juicio por un reajuste que le correspondía. Ya lo venían maltratando el Estado hace años. Logra cobrar, va a cobrar en persona, sacando el turno, todo, si no hubieras estado vos, va una persona que, bueno, uno no sabe si se puede, no se puede, se vuelve a su casa sin el dinero que le corresponde. Qué destrato, ¿no? Sí, queríamos hacer una transferencia, no sé, pero las personas pueden cobrar como elijan, o sea, quiero que tengan en cuenta esto, por eso lo hago público, porque bueno, sé que por ahí hay personas que van a ir solos y bueno, quiero que sepan que pueden sacar el dinero, o sea, eso es algo que no sé, de hecho te digo, yo acá, ustedes saben que yo vivo en Chascomús y yo acá en el banco de acá no tuve ningún problema en ese sentido, mis clientes han ido, han cobrado, o sea, por eso me llamó mucho la atención la situación y la verdad que quería hacerla pública, sobre todo por los jubilados que van a ir solos a cobrar y que por ahí quieren sacar su dinero en su totalidad, porque por eso se saca un turno. ¿Qué excusa te dieron, Victoria, cuando fuiste? No sé, hablaste con el gerente, pediste hablar con el gerente, con un superior. Sí, hablé con un empleado de ahí en la tesorería, que es con quien me mandaron a hablar, y no me pudo explicar muy bien, pero bueno. Bueno, finalmente lo bueno es que mi cliente pudo cobrar como él quería. Raro, todo raro, bueno, está bueno hacerlo público porque, a ver, todo es un maltrato a este jubilado desde hace años, ya desde no pagarle lo que le correspondía, ya ahí arranca el maltrato durante años. Victoria, te agradecemos muchísimo este paso por la radio, el canal del ECO, aquí en Informadísima, siempre esperamos tu micro, porque bueno, la gente escribe, se interesa y va solucionando y sobre todo alertándonos de cosas que suceden. Muy amable. Seguro, seguro, siempre vamos a estar para informar y bueno, que sepan, porque, o sea, lamentablemente lo que falta mucho es educación en los derechos que tienen las personas, ¿no? Creo que ahí es lo que tenemos que apuntar. Así que bueno, así seguiremos. Muchas gracias, Victoria. Nos vamos nosotros al cierre de este espacio. De este espacio, Estudio Jurídico Guerrero. Consultas al WhatsApp 224-144-2001. Por turnos en la ciudad de Tandil, 442-6960. Facebook, YouTube, 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 YouTube Gracias por ver el video.